Hola, soy Elena Cuesta, asesora de Imagen y Personal Shopper y os invito a todos el 16 de febrero a que participéis en la gala que se va a celebrar en el Centro Arrupe que se llama Serenata de Amor por Venezuela. Una velada que será para recaudar fondos para Venezuela. Os espero allí el 16 de febrero. Va a haber música, va a ser una velada romántica, agradable y todos los fondos serán para enviar medicinas a ese maravilloso país que es Venezuela. Os espero.